Cariño, ¿por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres, mi vida? Yo no estoy triste, miraba tus lindos ojos. No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo. En el mundo solo existen tantas cosas, y del mundo lo más grande es nuestro amor. Porque tú eres la vida, y por ti aprendí a vivirla. Porque juntos todo el mundo bello vemos, y del mundo lo más grande eres tú. No son lindos, lo que pasa es que me quieres. No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo. En el mundo solo existen tantas cosas, y del mundo lo más grande eres tú. Porque tú eres la vida, y por ti aprendí a vivirla. Porque juntos todo el mundo bello vemos, y del mundo lo más grande es nuestro amor. No son lindos, lo que pasa es que me quieres. No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo. No son lindos, lo que pasa es que me quieres. Gracias por ver el video